Y como cada mes aquí en la enredadera tenemos a la buena gente del colectivo Utopía Contagiosa, que ya sabéis que hacen un trabajo impresionante, que podéis seguir desde su página web utopiacontagiosa.org y desde Madrid tenemos al otro lado del teléfono a Pepe. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Hoy traemos un tema, ya sabéis que estamos con las elecciones cerca, están empezando a publicitar los programas electorales para las elecciones europeas y las políticas de defensa también las están promoviendo, Pepe. Bueno, pues que nosotros sepamos no mucho, la verdad es que no las promueven nunca. Entonces tampoco nos extraña que ahora en las europeas no las promuevan. Sin embargo, son realidades las de las políticas de defensa que son dignas de tener en cuenta. Es decir, en Europa hay más de dos millones de militares y si contamos todos, las fuerzas paramilitares, los reservistas, etcétera, etcétera, nos ponemos en seis millones de personas que tienen que ver con lo militar. ¿Seis millones de personas se dedican en la Unión Europea a temas que tienen que ver con lo militar? O se dedican o estaban dedicados. Es decir, que algunos están, bueno, bastante islamitazos y están en la reserva. Bueno, o sea que si dejáramos de hacer estas cosas, preparar guerras y tal, lo que nos cundiría para otras cosas, ¿no? Bueno, espectacular. Ten en cuenta que, por ejemplo, más o menos, aunque esto nosotros pensamos que tiene que ser mucho más, ¿no? El gasto militar en Europa son unos 200.000 millones de euros. ¿200.000 millones de euros? Espectacular, ¿no? Madre mía. Bueno, entiendo que nos tenemos que defender de muchas cosas. Sí, lo primero de lo que nos tenemos que defender es de nosotros mismos, porque si lo que hacemos es vender cada año 115.000 millones de dólares en armas, Europa... ¿115.000 millones de dólares en armas cada año? Sí, más, bueno, iba a decir más o menos, será más o menos. Sí, que habrá alguna caldería de más, sí, algún millón cito más. Sí, algunos. Entonces, realmente, con estas pequeñas cifras, o sea, con estas pocas cifras, yo creo que cualquiera se da cuenta de que es necesario que los temas de política de defensa estén bien debatidos, ¿no?, en el Parlamento Europeo y que nuestros partidos políticos, pues, también nos digan claramente qué es lo que opinan de un montonazo de temas. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que pasan como las elecciones generales, sin pena ni gloria. Los partidos políticos tienen unas propuestas que son muy vagas, muy etéreas, y luego realmente hacen lo que les da la gana en el Parlamento. Y, bueno, desde... Bueno, lo primero de todo, vamos a entender un poquito la política europea de defensa, como te... Para... Cada mes lo estás contando tú aquí o Pepe o Juan de Utopía Contagiosa, pero de cara a unas elecciones europeas, por ejemplo, los partidos políticos se estarán planteando, pues, cómo queremos defendernos, ¿no?, me imagino, ¿no?, o hacia dónde tienen que ir las partidas del gasto militar, estarán debatiendo mucho, ¿no?, desde sus bases, los militantes... Es así, ¿no? Bueno, la verdad es que me haces unas preguntas. Pues, normalmente esto no se debate, esa es la triste realidad. Pero, sin embargo, sí que sería muy importante que no solo a nivel español, sino a nivel europeo, tuviésemos ese debate de qué es lo que queremos defender, ¿no? Muy posiblemente, pues, mucha gente estaría por defender la educación, la sanidad... Claro. ...otras cosas, si no querrían defendernos, por ejemplo, de los extranjeros que vienen a buscar trabajo tranquilamente y pacíficamente, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, porque estamos gastando millones y millones de euros en una política que nunca nos han dejado decidirla, ¿no?, ni qué queremos defender ni cómo lo queremos hacer. Jamás se ha puesto un límite en el gasto militar en Europa, ni quedan claras cómo se toman las decisiones para las 35 misiones internacionales que ha protagonizado Europa. ¿35 misiones? ¿Ahora mismo hay militares en 35 puntos del planeta? No, no, ha habido. Ha habido, vale. Bueno, pero bueno, habrá en unos cuentos, ¿no? Sí, hombre, claro, ten en cuenta que ya solo Francia y España detrás de ella, pues, que cada vez se están tomando esta política de intervencionismo, sobre todo en África, que es lo que nos ha encargado Estados Unidos, pues, que estemos allí, ¿no?, para controlar, pues, un montón de cosas, ¿no? En principio la teoría dice que los derechos humanos, pero luego, cuando uno mira el mapa de los recursos económicos, pues, ves petróleo, uranio, cosas así. Sí, precisamente hace poco hablamos en la enreadera, por quien no lo escuchara, pues, hablamos del Congo y de todo lo que tiene que ver, pues, eso, con los minerales, los móviles, las nuevas tecnologías, que es tremendo, ¿no?, el militarismo que sufren allí por sacar, ¿no?, por la codicia, ¿no?, del colonialismo, de sacar recursos para forrarse aquí la gente. Efectivamente, y eso habría que hablarlo y tendríamos que decir a nuestros partidos políticos que tuviesen una postura u otra para que les pudiésemos votar, pues, dependiendo de sus propuestas y de nuestras ideas, ¿no? Pero bueno, Pepe, me imagino que habrá partidos que sí que estarán con una política transformadora, ¿no?, de la política europea de defensa. Bueno, tú tienes una imaginación que es que... Vaya, me cachís. Pues, los partidos tradicionales no, y los partidos que están empezando últimamente, pues, tampoco tienen mucha claridad en estos temas, la verdad. Por eso nosotros pensamos, por eso está bien que tratemos este tema en la radio, ¿no?, para que la gente, la gente, las personas, la sociedad, se dé cuenta de que tiene que exigir a nuestros políticos sobre estos temas, ¿no?, porque si no ellos no lo van a hacer, no lo han hecho en muchos años y no creo que lo hagan ahora. Si tú veías últimamente las declaraciones de la portavoz de defensa del Grupo de los Verdes, pues, eran contradictorias. Por un lado decía que estaba muy bien que fuésemos a Centroáfrica y por otro decía que tenía que ser de manera civil, pero realmente de manera civil no se ha ido, se ha ido de manera militar. Entonces no entienden muy bien cuál es la postura de ningún grupo en concreto. Bueno, los de la derecha, sí, los que son militaristas, intervencionistas, pues, eso sí, claro, eso se entiende muy bien, pero cosas alternativas no hay. Y nosotros pensamos que deberíamos ser los ciudadanos los que pinchemos para que existan estas cosas. Claro, precisamente se está pidiendo eso desde Utopía Contagiosa, ¿no? Ese control que necesitamos como sociedad de unos recursos limitados de todo tipo, también el dinero, aunque creemos que no falta dinero, pero como lo están administrando muy mal, pues sí que falta para algunas cosas. De cara a las elecciones hay poco que rascar, como bien dices, Pepe, pero desde la radio y desde Utopía Contagiosa sí que el trabajo que estáis haciendo es encomiable, ¿no? De sobre todo informar, como bien tú muy bien haces, de cuáles son los gastos militares, cuál es la cantidad de gente que está ahora metida en ejércitos o en empresas que tienen que ver de alguna manera y cuál es un poco la postura de los diferentes partidos y jerifaltes que son al final los mandamases, ¿no? En temas de guerras y demás. Sí, hombre, la verdad es que a lo mejor quizás nos fijamos siempre en lo que es menos importante y dejamos de fijarnos en lo que es mucho más importante. A nosotros nos parece que el voto, bueno, pues no deja de ser una anécdota, ¿no? Pero que lo importante es la postura activa y concienciada y exigente y crítica de la ciudadanía, ¿no? Si nosotros votamos y luego nos olvidamos, y fíjate que es fácil olvidarse de qué es, lo que está haciendo un político allí en Bruselas, pues la cosa no va a cambiar nunca. Sin embargo, si tenemos una postura distinta, una postura en la que somos nosotros los que pedimos a los partidos políticos determinar decisiones, determinados compromisos, y lo hacemos no solamente el día de la votación, sino durante los cuatro o cinco años que dure la legislatura, pues quizá ahí las cosas sí que puedan cambiar, ¿no? Con el voto, pues a lo mejor sí que hay poco que rascar, ¿no? Pero con nuestra acción política continuada pensamos que sí que hay mucho más que rascar, sobre todo en comparación a lo que hemos rascado hasta ahora en Europa, que no hemos rascado nada en temas de política de defensa. Pepe, como escribía Julio Cortázar en Rayuela, estábamos tan de acuerdo que todo nos parecía una vergüenza. Pepe, de Utopía Contagiosa, ¿no lees si te queda algo en el tintero? No, no, muchas gracias. Pues ya sabéis, cada mes Utopía Contagiosa, aquí en la radio, en la enredadera, y todos los días en utopiacontagiosa.org un montón de información. Por cierto, tienen un boletín donde ponen los titulares para que delinques a las informaciones de las noticias y los artículos que hacen los informes, que es súper interesante, que me imagino que a través del blog, a través del contacto, se puede suscribir cualquier persona que nos escucha, ¿verdad, Pepe? Sí, claro, sí, sí, se puede suscribir al blog cualquiera. Pues muchísimas gracias y a por esa Utopía Contagiosa. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Chao. Chao.